¿Qué tal amigos de Radio Informativo Guamantla? Aquí su amiga psicóloga Gemma Salada Hernández te invita a su programa El Placer de Ser todos los lunes de 4 a 5 de la tarde donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano aquí en Radio Informativo Guamantla ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa El Placer de Ser con su amiga psicóloga Gemma Salada Hernández hoy 20 de febrero del 2017 desde la cabina de Radio Informativo Guamantla y quiero mandar muchos saludos a todas las excelentes personas que me hacen favor de escucharme y de atender lo que digo y pues muchas gracias a todas las personas de Apisaco de Tlaxcala a a todas las personas que también nos escuchan en Coapiestla, el Carmen Tequesquitla, en Zacatelco, en San Martín Texmelucan a todas esas personas también que les mando muchos saludos a las personas que cumplen hoy años que festejan algo que están muy contentas que están motivadas, a todas las personas que quieren seguir adelante y que pues no saben cómo. El tema de hoy es probar la propia valía compitiendo. Nos vamos a unas breves noticias y en Tlaxcala se aprueba el Comité Municipal de Salud con el objetivo de promover programas para mejorar la salud pública. En este aspecto creo que es muy importante que hagan este tipo de comités porque la salud pública en general en México pues sí está un poco rezagada y en Tlaxcala sí hace falta mucho más atención, sobre todo de nosotros mismos. Si nosotros nos sentimos un poco mal, si nosotros tenemos dolores de cabeza ya en varias ocasiones y todo, debemos de asistir a los programas de salud que el gobierno nos facilita. Muchas veces dejamos, dejamos, dejamos y entonces cuando ya llegamos a los hospitales, a las clínicas, pues ya es demasiado tarde. Entonces, eso es muy oportuno y qué bueno que el estado de Tlaxcala se mejore en ese aspecto. Y por otro lado, crece el alejamiento entre regidores y presidente municipal de Guamantla. Ups, bueno, ahí cada quien tendrá su opinión, ahí cada quien tendrá su criterio y su comentario. Bueno, pues el mío no es más que, pues ojalá que se mejoren las relaciones en todo tipo de aspecto, también con los presidentes de comunidad, pero pues ahí, pues ya es las relaciones que ellos quieran y decidan tener, ¿no? Por otro lado, siempre en toda empresa va a haber diferentes bandos. Por otro lado, hay un aparatoso accidente sobre la autopista Tlaxcala-San Martín, hace unas horas, entonces, pues sí, hay que estar pendiente de la carretera. También hubo un, me imagino que fue el de Iztacuizla, por Iztacuizla hubo un accidente, se derrapó una pipa. Y por otro lado, pues fallece una pequeña, que el viernes hubo una explosión, en donde hacen tortillas, se chicoteó la manguera y pues salieron lesionadas varias personas. Y pues ojalá que la familia de este angelito, porque muchas veces pensamos que Dios nos castiga o que Dios no nos quiere y por eso le pasó esto a la pequeña. Pero hay angelitos que nada más vienen a hacer ciertas misiones y se tienen que ir, ¿no? Entonces, esta niña era un angelito de ese tipo y ojalá que su familia tenga toda la resignación y que tenga toda la fuerza y la valentía para seguir adelante. Esta nena ya no va a sufrir. En una ocasión tuve la oportunidad, la fortuna de conocer a un niño quemado en una escuela de la Preciosa hace algunos años. Y la verdad fue uno de los casos que más me impactó, porque cuando quedan con secuelas tan fuertes, tan definitivas y tan escalofriantes, es muy difícil. Es muy difícil para los niños y si uno se impresiona nada más de ver. Imagínense el pequeño con la espalda deshecha, como una tela así arrugada. Y este sí, la verdad es muy difícil y esta pequeña pues tuvo que irse y a veces se oye feo, pero creo que es lo mejor, porque el sufrimiento que tienen estas personas es muy grande. Entonces, este pequeño se inhibía cuando se le veía la cicatriz que era, bueno, cubría toda la espalda, ¿no? Entonces, pues hay que tener resignación. Y también, pues hay que tener cuidado al manejar, los accidentes están a la orden del día. El día viernes salía a Puebla y el tráfico estaba, bueno, súper lento. Y, bueno, me parece que habían acabado de asaltar Banamex, ¿no? Entonces, también hay mucha gente que está desbordada ahorita y la situación, pues hay que cuidarse, hay que quererse, hay que amarse. Y bien, amigos, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con probar la propia valía compitiendo. Este tema está muy interesante. Regresamos. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de condado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Purificado de agua salud. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, le ofrece agua pura de manantial en sus diferentes presentaciones. Garrafón, embotellado de litro y medio, litro y medio litro. Embasado por el proceso de cloración, filtración, sedimentación y rayos UV. Visitenos. Estamos en Galena, Poniente, número 221, letra B. En Huamantla, Tlaxcala. Haga sus pedidos al 012474720439. Agua purifica salud. Tu agua, tu salud. Pinturas cómics. Juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras tres direcciones. Morelos Oriente, número 120, letra A. Zaragoza Oriente, número 105. Y Boulevard Yancuitlalpan, número 109, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al 4720574, 4726732 y al 4723624. Pinturas cómics. ¿Qué tal amigos de Radio Informativo Huamantla? Aquí su amiga, psicóloga Gema Salado Hernández, te invita a su programa El Placer de Ser. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano. Aquí, en Radio Informativo Huamantla. Bien amigos, ya regresamos. Y bueno, ahora comenzaré con una cita que dice, ahora veremos quién es más fuerte, yo o yo. Muchas veces, a través del juego, aprendemos muchísimas cosas y empezamos a entender la vida similar al juego, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que tenemos que ser más fuerte que el otro, que ser más inteligente que el otro. Y le queremos, sobre todo, demostrar al otro qué tan capaz soy. Siendo que con el que tenemos esa competencia y esa afinidad o desafinidad es con nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos ponemos obstáculos o nos vamos dando fuerzas y vamos teniendo el ingenio y la inteligencia necesaria para poder salir adelante durante el juego. Y primeramente, el simple hecho de comer en un niño, el que su mamá le dé de comer, comienza como un juego. Bueno, esto es una dinámica de interacción. ¿A qué me refiero? Que es importante que se tengan experiencias lúdicas desde, por ejemplo, el comer, ya que esto va a tener situaciones positivas o negativas. Muchas veces, cuando el pequeño, pues, no quiere comer o no le gusta ese tipo de comida que le están dando y que la mamá se lo mete a fuerza y dice, ahora sí vas a comer. Entonces, se empieza a tener cierto tipo de experiencia negativa. Hay muchos niños que, bueno, no sé, desconozco porque las mamás lo hacen, pero sí lo he visto en varias ocasiones, que la mamá le da de comer al niño y si no quiere comer, le pega, ¿no? Le pega en la boca. Y entonces, yo me imagino que el niño ya empieza a tener cierto condicionamiento a que si no es a la fuerza el darle de comer, entonces el niño no come. A tener otras experiencias de tipo positivas, por ejemplo, cuando al niño le dicen, a ver, mi amor, mi chiquito, mi cielo, mi reina, a ver, cachito, a ver, cómete la comida, mi amor, a ver, está delicioso. Cuando la mamá disfruta de darle de comer al bebé, al niño, ellos también lo disfrutan. Mira, está bien rico, está bien delicioso. Cuando, por ejemplo, son verduras, a lo mejor se las pone de diferente manera o en forma de animalito o en una forma que le guste al niño. Y entonces lo hace más apetitoso, ¿no? Muchas veces las experiencias, por ejemplo, que le dan un beso y luego una cachetada, pues de grandes, el darle el beso y cachetada, pues ya lo asocian, ¿no? Con la niñez, pero no son relaciones muy buenas, ¿no? Entonces es necesario que nosotros preguntemos, por ejemplo, a nuestros papás cómo nos daban de comer y qué reacciones teníamos nosotros, ¿no? A lo mejor éramos berrinchudos, a lo mejor éramos muy comelones, a lo mejor no queríamos comer o éramos melancólicos o cómo éramos, ¿no? Sería interesante que le preguntáramos a nuestros papás, ¿qué pasó, no? Cuando era chico y cómo empiezo a relacionarme con la gente a través del juego, ¿no? Y muchas veces, cuando, por ejemplo, el niño le gana a la mamá, ahí empieza a tener cierto disfrute de que yo gané a mamá, ¿no? O mamá me ganó a mí, ¿no? Entonces empezamos a tener esa interrelación de que cuando el bebé se siente derrotado, tiene como consecuencia en la estima y en las relaciones con los demás, que a veces, si son negativas, el niño se va empezando a retraer, el niño va empezando a reprimir sentimientos, ¿no? Al contrario del que le dan, de mi amor, mi vida, mi cielo, ¿no? Entonces, es diferente la respuesta. Cuando van a comer, pues es de gran disfrute, ¿no? Muchas veces, y vemos a cantidad de personas, por ejemplo, en los gorditos, que, bueno, su fascinación es comer muy probablemente cuando su mamá le daba de comer, le daba su biberón, le daba su lechita, le daba su gelatina, su papilla, lo que fuera, se lo daba con gusto. Muchas veces también, a veces la mamá está estresada porque, pues, ya nació el bebé y tiene mil cosas que hacer, está cansada, en fin, entonces le da de comer a fuerza al bebé. Entonces, todo eso, si es positiva esa experiencia, lógico, su autoestima va a empezar a crecer, va a empezar a disfrutar el niño y va a empezar a tener una autoestima buena, suficiente para empezar a ir desarrollando. A comparación del niño que siempre lo forzan, que siempre lo golpean, o que lo ofenden, también eso me ha tocado mucho ver, que los ofenden. A ver, tú, chocho, o les dicen por sobrenombres, ¿no? Eso a mí en lo personal me molesta, sí me fastidia que les digan por sobrenombres, porque el bebé tiene su nombre. En todo caso, bueno, pues dile bebé o dile bonito, o de otra manera, pero le dicen cada sobrenombre que, bueno, o sea, ¿de qué se trata? De traumarlo desde pequeñas etapas. Por otro lado, hay elementos importantes que precisamente decíamos, son las experiencias que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo, cómo han sido esas experiencias, con qué tipo de gente nos rodeamos, con unos tíos que son groseros, agresivos, o con tíos que son positivos, oye, hijo, qué bien te ves, oye, qué estás estudiando. Siempre, a veces, nada más nos enfocamos en la familia nuclear, pero en la familia extensa, ¿no? Y muchas veces la familia extensa nos beneficia o nos perjudica, ¿no? Entonces, siempre las experiencias en el aspecto de, también, ese es el área social, en el área física, de manipular objetos, y de, sobre todo, que los bebés, desde chiquitos, vean sus logros, ellos, lógico, no van a tener una conciencia del logro, pero sí van a saber que ya pudieron gatear, que sí, que ya lograron ponerse derechitos, o simplemente, el que sostenga la cabeza, eso ya es un logro. Hay muchos logros que a veces los niños sí perciben, ¿no? Por ejemplo, cuando les das una pelota y la cachan, o cuando les das un globo, ellos van empezando a tener esas experiencias que los van reforzando, sobre todo físicamente. Cuando los pequeños y las pequeñas van viendo que pueden hacer ciertas cosas, les va dando gusto. Por ejemplo, hay niños que son muy despiertos y niñas que son muy inteligentes. Desde pequeños, sin que nadie les diga, empiezan a tomar los colores, empiezan a pintar, empiezan a dibujar, empiezan a hacer ciertas cosas, cierto tipo de manualidades. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños y empezamos a trabajar con ellos, es importante que los niños se manipulen, toquen, sientan, vuelan, vean, reaccionen, se activen y, sobre todo, que tengan movimientos. Que tengan movimientos porque cuando los niños no son muy estimulados físicamente, sí se van volviendo torpes con el tiempo, ¿no? Esto quiere decir que es importante tener admiración hacia las personas que los rodean. Si una persona tiene una mamá pasiva o floja o una mamá que siempre está viendo la tele o una mamá que siempre está durmiendo, pues el niño difícilmente va a tener una activación física adecuada. Por ejemplo, cuando las mamás trabajan, pero los llevan a la guardería, ahí les dan cierto tipo de ejercicios y en casa llegan las mamás, aunque lleguen cansadas, les dan todavía un poco de ejercicio, a ver, mi amor, vamos a correr, vamos a saltar, vamos a jugar a la pelota, vamos a, no sé, desde temprano atender la cama, vamos a bañarte, a ver, tú bañate solito, en fin, hay ciertas cosas que parece que no tienen importancia y que son mucho más importantes de lo que nosotros pensamos. Más adelante, cuando ya el niño tiene cierto tipo de conocimiento, empieza a tener dominio real, por ejemplo, con el balón, empieza a atrapar, por otro lado, empieza ya a saber cierto tipo de canciones, ya empieza a dibujar, ya empieza a correr, ya empieza a saltar, a trepar, en fin, ¿no? Entonces, va manipulando cierto tipo de objetos y entonces se va empezando a integrar a grupos. Es cuando ya empiezan a ir, como lo acaba de decir, a la guardería o empiezan a ir ya al kinder, ¿no? al preescolar. Entonces, cuando entran al preescolar se supone que ya tienen que ir con cierto tipo de conocimientos, con cierto tipo de habilidades y con cierto tipo de situaciones que ellos ya pueden aportar a otros pequeños. En muchas ocasiones también hemos visto y hemos tenido la experiencia de que llevan a los niños al preescolar con pañal, con biberón y con otro tipo de cosas que uno se queda súper admirado y, a ver, tiene cuatro años y todavía con biberón y con pañal, o sea, no es posible. Cuando ya hace el mes de educación física y algún día va a venir un maestro de educación física que ya lo invité y me dijo, no me dijo cuándo pero ya me dijo que sí, empezamos a tener cierto tipo de actividad y los niños se reprimen, los niños se empiezan a aislar. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados y los niños muchas veces no cantan, sobre todo el masculino no canta, las niñas como que les gusta cantar más, pero hay niños que se retraen, se aíslan y sácalos de ahí y, pues a todo mundo, a todos los niños les gusta jugar, ¿no? Entonces, sí les cuesta un poco de trabajo ir relacionándose. En cambio, los niños, por ejemplo, que crecieron estimulados, que fueron a una guardería, que fueron a otro tipo de actividades, no sé, como el karate, el ballet, etcétera, algún juego, el básquetbol, el voleibol, el fútbol, entonces, sí ya tienen ciertos logros y ellos saben que son capaces de hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces los demás niños cuando ven eso, pues los llegan a admirar y eso, desde pequeños, creo que es un punto de partida muy importante. Todo el tipo de niños se vuelven mucho más seguros y mucho más capaces de hacer cosas que muchos niños no se atreven y hay niños que son súper audaces, ¿no? Se atreven y se arriesgan y no les importa y hay niños que, por ejemplo, si tuvieron experiencias anteriores negativas, pues lógico, les va a costar más trabajo y entonces todo esto, ¿cómo lo podemos trabajar en niños que han tenido experiencias negativas? Pues lógico, si se aísla, lo vamos a acercar al grupo, vamos a trabajar con él, vamos a decirle, ven, vamos a hacer esto, esto, este ejercicio, vamos a cantar, vamos a bailar, todo este tipo de actividades va haciendo que el niño empiece a tener una competencia pero con él mismo, ya no con Raúl, con Juan, con Sol o con Luna, sino con él mismo, es importante que cada uno de nosotros veamos qué alcances podemos tener, a dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, muchas veces ya, ya que el niño está en el preescolar, empieza a tener los famosos juegos estructurados, que ya tienen reglas, que ya tienen sus normas, que ya tienen determinado tipo de participantes, que ya le toca a cada uno un rol, que ya le toca a cada uno sus famosos turnos, ¿no? Entonces, muchos niños dicen, no, 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 pero es que ya me toca a mí, no, a ver, primero va a pasar él, 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 y luego tú, tú eres el número cinco, el que va a pasar, no, pero es que yo quiero pasar, no, 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 a ver, otra vez, y entonces tenemos que estar repitiendo para que, para que ellos también empiecen a tener hábitos y cierto tipo de disciplina, todo esto es súper importante para el desarrollo mental y sobre todo físico de los niños, a veces los papás no les dan tanta importancia y un tiempo la CEP no le dio tanta importancia al desarrollo físico, ellos querían gente que supiera leer, escribir y, bueno, aspectos mucho más intelectuales, pero todo esto es importante para la vida, todo esto tiene que haber ciertos juegos estructurados para que ellos empiecen a tener hábitos disciplinaos, y muchas veces eso no es tan tomado en cuenta y cuando somos adultos y tenemos ciertos hábitos, cierta disciplina, cierta constancia, cierta perseverancia, cierta fuerza, entonces va siendo totalmente diferente porque tu vida entonces cambia, cuando tú haces ejercicio desde pequeño se te van abriendo fuerzas internas que a lo mejor nadie ve pero que tú sabes que las tienes, que tú sientes que las tienes, ¿no? entonces hay que ver sobre todo las necesidades y el momento de los niños para poder impulsarlos, para poder ayudarlos a que ellos desarrollen cierto tipo de habilidades que nos hagan fuertes tanto físicamente como mentalmente, ¿no? entonces mayor será su autoestima y va a crecer, va a crecer, va a crecer y cuando él vea que tiene ciertos éxitos porque a lo mejor en grupo está teniendo éxitos, eso es muy importante, cuando el maestro por ejemplo o el entrenador o quien sea de educación física les diga a ver, vamos a hacer esto por equipos, por ejemplo, ya no es un grupo, ya son equipos, ¿no? entonces, ah, bueno, mi equipo ganó, ah, perfecto, si se mete a un equipo de básquetbol, wow, ¿no? entonces, ah, mi equipo ganó y entonces se va a dar cuenta también de su logro individual, ah, yo di el pase para que me tiera la canasta, ah, ahora yo metí la canasta, ah, este, pude hacer la finta excelente y se fue la pelota, ¿no? entonces, eso es muy, muy, muy importante, en el desarrollo de los niños y yo creo que en todos, en todos y cada uno de nosotros por otro lado estos juegos demuestran el rendimiento tanto físico como intelectual muchas veces nosotros en la vida tenemos que estar pendientes y ser buenos estrategas tanto mental como físicamente mente por ejemplo una persona o un niño por ejemplo que es líder y que lleva un equipo de fútbol pues lógico va a tener cierto tipo de estrategias aunque tenga tres, cuatro, cinco años él va a hacer su propia estrategia entonces ya también ahí es importante que esté trabajando el aspecto intelectual ¿no? y entonces eso va a crear admiración en los demás y cierta autoestima por otro lado la competición es la esencia de los juegos estructurados y ganar es la meta deseada todos queremos siempre ganar 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 ¿no? hasta en ciertos diplomados es ganar ganar ¿no? o sea tú no puedes perder pero ¿qué pasa con la tolerancia a la frustración? esto es bien importante trabajarlo desde pequeños los niños deben de saber que hay veces que vamos a ganar y hay ocasiones en que no siempre se va a ganar a veces vamos a empatar o vamos a perder ¿no? entonces es importante llevar hasta cierto punto y saber manejarlo y saber trabajarlo que no siempre vamos a ganar la meta es ganar efectivamente pero si no no ganamos entonces seguir hasta ganar hasta ganar hasta ganar porque si nos frustramos y nos enojamos sí a lo mejor es por ese momento en ese instante pero no puedes estar enojado cuando empiece el otro partido ¿no? o cuando empiece la otra sesión de ejercicios o cuando te vayan a llevar al karate y pierdas una pelea ¿no? entonces ahí empieza a haber tolerancia a la frustración el objetivo sí efectivamente es ganar pero hay que tener en cuenta la competencia la competición es una palabra latina competere que significa esforzarse en pos de algo o junto con otro ¿no? tú puedes esforzarte por algo y ganar individualmente como es una carrera de atletismo y en otro lado puedes jugar fútbol basquetbol etc y hacerlo en equipo y ganar el objetivo general es ganar pero también el objetivo es aprender a esforzarte y no nada más en los juegos esto es bien importante para la vida hay gente que trabaja de 15 a 20 horas diarias y no gana todo el dinero que quiere y hay gente que trabaja 3, 4 horas diarias pero siempre está pensando cómo ganarlo en menos tiempo ¿no? entonces esto es muy importante para el juego de la vida el objetivo de todo esto es el dominio de uno mismo lo que en preescolar por ejemplo llaman autorregulación cuando nosotros sabemos hacer berrinches y sabemos que si somos chantajistas nos van a dar las cosas y que para que no me moleste yo entonces pues ya me dan prioridad todo esto es importante de que se vaya uno regulando y sobre todo las personas que nos van guiando porque si las personas que nos guían caen en el chantaje del niño entonces pues ya ahí se deshizo todo esto ¿no? ahí se dejó de dominar y ahí se dejó de querer esforzarse por tener las cosas hay que hacer hincapié en el juego estructurado porque es ponerse a prueba uno mismo y sobre todo también el rendimiento por ejemplo ayer me fui a correr no está para saberlo ni yo para contarlo pero tenía dos meses que no que no hacía nada de ejercicio ¿no? ya subí tres kilitos estoy muy contentita y entonces para abrir mi objetivo mi meta es tener más rendimiento en el aspecto físico y bajar esos tres kilos en abril ¿no? ya empecé ayer me costó mucho trabajo me esforcé mucho me cansé demasiado pero logré un objetivo que era empezar ¿no? entonces eso es bien importante porque dices bueno pues ya ajá si ya el kilito ya como que ya me está estorbando entonces ahora me voy a esforzar y voy a hacer ejercicio pero también para tener otro tipo de rendimiento y sobre todo el intelectual cuando tú vas y haces ejercicio tus neuronas se van limpiando y se van oxigenando y vas rindiendo mejor intelectualmente ¿no? y bueno la esencia de los juegos estructurados está en que la dificultad la impone uno mismo si tú dices y hijo es que yo nunca voy a poder me toca infinidad de gente que siempre me comenta eso es que es muy difícil ¿cómo me pone a hacer diez habilidades y escribirlas y yo tengo una ah pero defectos como cien ¿no? entonces desde ahí desde ahí también parte la autoestima cuando la gente sabe que puede hacer y que puede lograr cosas físicamente y después intelectualmente pues crece mucho más en su rendimiento pero personal existen dos etapas del desarrollo de la personalidad el individual como ya lo hemos venido comentando y el carácter social ¿no? muchas veces la gente trabaja mejor de manera individual y hay personas que sí necesitan que son codependientes del del área social entonces son dependientes de campo ¿no? como se le dice entonces tienen que relacionarse hay gente que por ejemplo entrena sola y no hay ningún problema pero cuando tú vas a un gimnasio y te relacionas con las demás personas es mucho más integrativo personal y socialmente y eso es muy importante que te relaciones a lo mejor no le saludas a todos pero si es importante que dos o tres ay cómo te fue o que simplemente aunque no les hables por ejemplo cuando uno va a correr y uno ya te ya te alcanzó y te rebasó y otra vez otro y otro y otro y dices ay qué onda ¿no? pero entonces estás esforzándote por ti mismo y la competencia es contigo mismo a veces el obedecer una regla impuesta por uno mismo es una competencia que consiste en mirarse con firmeza y responder a ciertos desafíos por ejemplo cuando subes a la malintzi y tienes respeto también aquí es muy importante el respeto por la naturaleza y sobre todo el respeto a concentrarte creo que este es uno de los puntos más importantes el poder concentrarse hacia dónde vas qué meta tienes y cómo lo vas a superar o cómo lo vas a lograr el poder de concentración yo creo que es uno de los más 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 importantes porque ves por ti mismo y empiezas a tener un autodominio que te va a ayudar a alcanzar todas las metas que tú quieras bien amigos nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos pinturas cómics juntos embellecemos y protegemos la vida visítanos en nuestras tres direcciones morelos oriente número 120 letra a zaragos oriente número 105 y bulevar llanco y tralpan número 109 en guamantla tlaxcala contáctanos al 4720574 4726732 y al 4723624 pinturas cómics autotransportes tlaxcala pisaco guamantla la mejor opción para viajar al destino que tú quieras contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece autotransportes tlaxcala pisaco guamantla digrarte publiimpresos causando buena impresión le ofrece publicidad offset plotter serigrafía e impresión digital sublimación papelería empresarial e institucional impresos sociales y comerciales artículos promocionales estampado textil y mucho más visítanos en Allende Norte 105 letra en guamantla tlaxcala digrarte publiimpresos qué tal amigos de radio informativo guamantla aquí su amiga psicóloga geoma salado hernández te invita a su programa el placer de ser todos los lunes de 4 a 5 de la tarde donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano aquí en radio informativo guamantla y bueno vemos que el talento se cría mejor en soledad el carácter se forma mejor en las olas tempestuosas del mundo es decir muchas veces nosotros nos damos cuenta de que tenemos ciertas habilidades pero talento talento no cualquiera lo tiene y sobre todo empezar a distinguir las habilidades del talento y el talento efectivamente se se ve mejor en soledad ¿por qué? porque eso ya es personal eso ya no es social simplemente se va haciendo conciencia de qué es lo que nosotros podemos hacer mejor y el carácter pues siempre lo vas a tener que sacar en la familia con los amigos con los grupos en todo tipo de sociedad muchas veces hay pruebas hay experiencias desagradables en donde hay que sacar el carácter hay que sacar la fuerza hay que sacar esa energía y sobre todo muchas veces poner a la gente en su lugar pero con una pastilla muy efectiva de ubicatex ¿no? hay que ubicar a la gente hay que saber decir lo que sientes sin muchas veces ser agresivo o grosero y otro punto también importante aquí a trabajar es la agresividad que tanto te ayuda y que tanto te hace para atrás el ser agresivo muchas veces cuando estamos muy desbordados muy agresivos muy groseros muy pesados pues todo nos va a empezar a salir todo lo contrario a lo que nosotros pensamos la agresividad en el juego es combinándola con inteligencia con talento con habilidad si somos agresivos netamente y no tenemos ningún talento y no somos efectivos pues difícilmente nos va a ayudar muchas veces por ejemplo en los juegos estructurados cuando la gente no está preparada para perder y pierden un partido bueno se ponen como energómenos y eso yo creo que se da mucho y lo hemos visto miles de veces en los juegos de fútbol que bueno se lo toman así tan pero tan en serio dice uno fue un juego ¿no? a lo mejor mal jugado con mala estrategia pero no deja de ser un juego pero para mucha gente ese juego es como si fuera definitivo en su vida ¿no? entonces es importante saber hasta qué grado puede ser agresivo hasta hasta dónde tú puedes sacar la casta que es totalmente diferente a ser agresivo tú puedes decirle al contrincante que falló o que no fue honesto a ser un grosero bueno con todas las palabras malas del mundo y que muchas veces tu imagen se ve pues se ve muy 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 mal ¿no? vamos a ver tiene una repercusión social muy muy fuerte me viene a la mente el alcalde me parece que es de Cuernavaca ¿no? entonces Cuauhtémoc siempre fue muy agresivo muy grosero fue talentoso fue habilidoso pero siempre con los medios fue muy agresivo muy grosero ¿no? y para él era siempre importante ganar 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 en su terreno era bueno como jugador como persona desconozco me parece que pues era buena persona pero con los medios era sumamente agresivo ¿no? entonces lo que mucha gente le criticó y muchos medios pues lo acabaron como se lo merecía ¿no? porque eso pues todo se gana en la vida el significado de la victoria los niños siempre quieren ser ganadores y entonces muchas veces se empiezan a ser estratégicos y empiezan a jugar por ejemplo videojuegos en donde ya es personal ya es personal y va a jugar con esa máquina que da muchas satisfacciones y muchas angustias y muchas tristezas ¿no? y entonces se empieza con el videojuego y entonces se empiezan a rodear ¿no? los niños a ver ¿qué tal vas? ¿cómo vas? ¿vas ganando? ¿vas perdiendo? y cuando empiezan a ganar a ganar a ganar hay mucha gente que tiene muchísima habilidad en ese tipo de cosas empieza a ganar a ganar a ganar entonces se empieza ¿a qué? a tener éxito a ganar la admiración de los compañeritos de los vecinos de los amigos y entonces eso empieza a aumentar su autoestima mientras no se convierta en una fijación y en una obsesión pues va todo perfectamente bien porque los niños entonces se sienten satisfechos con ese trabajo que no tienen que compartir con esa situación que no tienen que estar esperando a que les pasen el balón para poder ellos jugar ¿no? o no tienen que entrenar algún arte marcial para poder ganar o para poder ver su su aspecto físico fuerte y a lo mejor ni siquiera el físico ¿no? es más el intelectual y el manual y bien ganar también se interpreta inconscientemente como la demostración de la suerte que está a su favor que eso ya también es en los juegos de azar y que muchas veces la gente piensa que tiene mucha confianza en sí misma y que va a ganar y que todo va a salir fácil pero precisamente es un juego de azar no siempre se gana no siempre se pierde ahí sí hay que tener igual la tolerancia a la frustración a veces esa obsesión de que bueno ya perdí diez veces pero en la onceava me repongo pues no es cierto entonces sí hay que empezar a controlar sobre todo hasta dónde qué límite tengo para poder jugar ¿no? pero eso ya es en ese tipo de juegos y entonces también otro punto que se va viendo es la persistencia ¿qué tan persistente eres? bueno yo quiero adelgazar tres kilos ajá sí pero si voy cada dos meses a hacer ejercicio cada mes pues todo no se va a reír ¿no? y sobre todo yo voy a decir o sea estás pensando que vas a bajar tres kilos si no haces ejercicio si no te mueves si comes lo mismo etcétera ¿no? entonces sí es importante que nosotros vayamos viendo todas estas dudas internas y sobre todo en los adolescentes llegar cuando intentan compensar en los juegos estructurados sus sentimientos de inferioridad por ejemplo los clásicos gorditos o el clásico niño de lentes así de fondo de botella o el clásico chavo que tiene muchos barritos y entonces ellos quieren ser aceptados quieren saber que pertenecen a cierto grupo entonces por eso también se meten a ciertos grupos por ejemplo las rondallas el equipo de fútbol el equipo de basquetbol el equipo de voleibol ¿no? entonces a cierto tipo de cosas o de talleres que a ellos les van a beneficiar para que su autoestima empiece a nivelarse es muy importante este aspecto porque hay niños que no quieren entrar a nada o hay niños que quieren entrar a todo ¿no? entonces ubicar ubicar siempre a ver cuáles son tus habilidades cómo te puedes fortalecer mejor y sobre todo eso estarlos checando los papás cuando los niños por ejemplo son pequeños utilizan y yo creo que todos y siempre porque eso nunca se acaban la fantasía y la imaginación hasta dónde queremos llegar hasta dónde queremos exigirle a nuestro cuerpo que siga adelante hasta dónde queremos tener un triunfo real por ejemplo el juego de ajedrez que no es nada físico que es todo intelectual ese yo creo que es uno de los juegos más refinados intelectualmente por ejemplo Richard Retti dice que simboliza la victoria de la mente porque renuncia a la materia para tener una visión más refinada del mundo bueno a mí esto en lo personal me encantó me fascinó y sí efectivamente cuando vemos ahora me da muchísimo gusto ver a chicas jugando y que han representado al estado de Tlaxcala en ajedrez dice uno wow entonces todos somos inteligentes todos tenemos habilidades y sobre todo que a veces no tienes que golpear a otro para poder decir pues ya gané a veces yo creo que el principal juego es el juego de la vida y quiero hacer aquí una puntuación muy fuerte porque el juego de la vida ese es el más importante con ese es con el que tenemos que saber tener las estrategias precisas exactas y concretas para poder experimentar mejor y tener una mucho mejor calidad de vida y saber jugar saber jugar a la ruleta rusa de la vida saber jugar al azar de la vida y sobre todo saber solfear las olas del mar de la vida a veces nos llegan situaciones experiencias pruebas que no siempre salimos bien dotados ¿no? a veces decimos híjole me faltó inteligencia para hacer esto o me sobró agresividad para hacer esto otro ¿no? entonces en el juego de la vida hay que saber competir pero sobre todo hay que saber tener la valía y la valentía para poder solventar lo que nos dice la gente o las pruebas a las que somos sometidos por ejemplo ahorita que se murió esta pequeña es una prueba de la vida es una prueba y sobre todo que la gente que se dedica a eso debe de tener mucho cuidado y que en la casa hay que tener mucho cuidado con todas las herramientas y cosas que se tienen a la mano ¿cuántos niños también hay que encuentran la pistola de papá y pum o sea matan a alguien y saben por qué ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo a veces por ejemplo en los noviazgos que la niña dice bueno quiero al más guapo y al más sincero y quiero esto y quiero el otro pero tú también ¿qué estás dando? ¿no? entonces es importantísimo que tú tengas tus propias estrategias qué talentos tienes qué habilidades tienes tanto físicas como intelectuales muchas gentes y esto va para las que quieren bajar de peso así como yo ¿qué vamos a comer? ¿no? pues le vamos a bajar a las harinas al dulce por ejemplo ¿no? pero nos vamos a ir al gimnasio con toda la satisfacción y con todo el gusto del mundo porque si lo sufres pues ya no lo disfrutas ¿no? entonces disfrutar cada momento al menos yo siempre he disfrutado el hacer ejercicio siempre he hecho ejercicio y es una gran satisfacción personal y cuando la vida te pone pruebas te das cuenta de lo que es lo que yo siempre trabajo en psicoterapia lo que valgo lo que tengo y lo que soy ¿no? entonces te das cuenta de que vales por muchas cosas que tienes muchos talentos que significan muchas cosas positivas buenas agradables y entonces siempre vas tratando de mejorar de mejorar pero personalmente a veces la vida te da la oportunidad de que llegue a tu vida gente que necesita de ti y entonces si las ayudas si le das la mano si le tienes la mano yo creo que eso te da mucho más valía como persona y te va ayudando a escalar muchos muchos pedaños que no nada más subes la punta de la mano si no subes bueno hasta donde tú quieres subes hasta el cielo y entonces todo esto es bien importante para que tú como persona sepas lo que vales y sobre todo que tengas las estrategias adecuadas para salir en la vida y que tengas una calidad de vida para ti y si tú tienes una calidad de vida para ti la vas a tener para los que te rodean bien amigos esto fue el placer de ser con su amiga psicóloga Gemma Salada Hernández nos vemos dentro de 8 días que Dios los bendiga los cuide y que se den cuenta de todos los talentos y de todo lo que valen y que siempre miren hacia arriba y con la frente en alto y que todo todo en su vida esté mucho mejor hasta la vista nos vemos pronto qué tal amigos de Radio Informativo Guamantla aquí su amiga psicóloga Gemma Salada Hernández te invita a su programa El Placer de Ser todos los lunes de 4 a 5 de la tarde donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano aquí en Radio Informativo Guamantla la frustración a veces esa obsesión de que bueno ya perdí 10 veces pero en la onceava me repongo pues no es cierto entonces sí ¿que no es cierto? Ya la palabra que Gracias. Estas dudas internas y sobre...